Me enlazo con Héctor González, información de último momento, voy contigo Héctor. Buenas tardes, para confirmarte que el esposo de la señora María de Pilar Garrido Santamán es imputado del delito de homicidio calificado, esto en contra de la ciudadana de origen español, la señora que fue desaparecida el 2 de julio pasado, fue reportado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado aquí en Tamaulipas, por lo que las investigaciones desde ese 2 de julio y hasta la fecha han continuado esta tarde, el procurador en barrios Mojica confirmó la aprehensión del esposo de esta ciudadana de origen español. Muchas gracias Héctor González, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, alcanzamos con esta información de última hora, me despido, soy Uriria Sierra, nos vemos a las 9 en la noche en Imagen Radio y mañana a las 2 aquí en el 3, provecho. Imagen Noticias con Uriria Sierra, lunes a viernes 2 pm, participa en Imagen Televisión.